...viendo en vivo e indirecto desde la ciudad de Los Ángeles, California, la capital del entretenimiento, aquí en la Unión Americana, líneas telefónicas y en abiertas. Es el 502-904-4822 de la República Mexicana, 0800-681-1847. Así es, el correo electrónico, víctor, arroba, desde el lado punto com, para que sigan enviando sus mensajes, historias y relatos. Pues interesante la charla con el Maestro Sato, cómo ser guardianes de la tierra. Así que no se pierdan este evento, como ya hemos mencionado, el próximo domingo 21 de abril. Abril. Y en Ciudad de México, en el Hotel Lisboa, Avenida Coltemos, número 273, en la Colonia Roma, a una cuadra del Metro Hospital General. Perfecto, así que, pues, nos esperamos. Cualquier información, 0800-681-1847. Bueno, pues, fíjense que sale un video de una persona que menciona a él que grabó un tipo de fenómeno fantasmagórico, ¿no? En el video lo que sale es un poste de luz en la noche y de repente de la luz del poste, me imagino que es un poste de luz, de la luz del poste se empieza como la luz a extender, se sube, se baja y realmente se queda en la luz del poste normal, ¿no? Entonces, mi duda es de que posiblemente pueda ser algún tipo de efecto de la luz con la luz del foco, ¿no? Los toques de noche y que podría ser ese efecto, pero bueno, aquí la persona, aquí la persona me dice, no, no hace zoom, simplemente está, yo me imagino que es algún teléfono que está tomando. Según lo que dice la historia, que a las seis de la mañana del jueves, George Luth se levantó después de despertarse de una pesadilla. Y bueno, pues, el momento en que se levanta, empieza a caminar pensando, pues, en su sueño que había tenido muy violento, menciona a él, y tenía el sentimiento de que algo estaba mal, dice esta persona. Dice, en cuanto, pues, yo me salí de la casa, estaba yo temblando, tenía mucho miedo, respirando profundamente, y salí a tomar aire fresco, cuando de repente, dice, vi un fenómeno de poltergeist que no yo había visto anteriormente o que lo había leído, ¿no?, que pudiera existir. Entonces, yo estaba completamente asustado, grabé el sonido de los animales para podérmelo quedar como recuerdo, esto. Y bueno, pues, dice, yo lo que grabé, vi el movimiento en la pantalla, y se veía como sale grabado. Dice, la luz casi se desvaneció, se movía, y parecía como si fuera un ojo que abriera y cerrara, ¿no? Según lo que dice, es un espectro luminoso, según lo que dice este. Bueno, pues, el video está ahí en la página para que le echen un vistazo. Pero sí, yo pensaría más que, digo, porque, pues, está la historia detrás de esto, ¿no?, de que tuvo una pesadilla muy fea, se levanta espantado, sale, siente que hay algo que no está bien, voltea al foco y se da cuenta de este momento, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que posiblemente sea el ente que, de alguna forma, al estar mirando la luz, tratando de enfocar la luz a esas horas de la madrugada, pues, se distorsiona, se extiende, se mueve, y, pero, pues, más que nada, esto te es causado por el ente, ¿no? Básicamente era cuestión de hacer el experimento y ver si esto llega a ocurrir de igual forma, pues, entonces, sabríamos que es un efecto de la cámara, ¿no?, básicamente. Así que, pero no, hay fenómenos de repente que uno dice... Pero este fenómeno, ¿dónde ocurrió? No, 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 no. Pero sí es Frenchman, una persona, eso fue en Francia. Así que para que le echen un vistazo, ahí está en la página Y bueno, ya ustedes me dan sus comentarios Pues sí, hacer en los experimentos, ¿no? Que muchas veces pues ahí te das cuenta que no haces puro cuento Y hay otras cosas que no le das ni la más ni la explicación Por más efectos que pones y vuelves a poner Pues no pueden salir igual que como te salieron a ti Ahí es donde dices, ah mira, tenía razón Es como esta señora también, no sé si recuerdas que en su casa Que estaba todo lavando los trastes y luego salió y te dio estas luces Y luego se burlaron de ella Y dijo, mira aquí voy a demostrarles que sí No estaban las luces en el suelo, ¿no? Exactamente Sí, pues es que es difícil, o sea si tú vives una situación paranormal Es difícil que convenzas a la gente ¿Por qué? Porque en primera no estuvieron en ninguna En segunda no han vivido una experiencia semejante Y en tercera es más fácil negar que tratar de comprobar algo, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante si una persona tiene una experiencia Pues no tratar de convencer a los demás Digo, si tiene la oportunidad de grabar algo Pues súbalo y ponga su historia y ya está ahí Pero ahora sí como me decía mi querido amigo ahí en Tijuana No lo tomes personal, ¿no? Las cuestiones, los comentarios que vienen ahí de repente Porque pues se escribe cada persona que para que quede, ¿no? Por ejemplo hace unos días en uno de los videos que tenemos ahí en la página de YouTube Viene un pedacito del video del extraterrestre en Fresno, ¿no? Y dice, no, estas son puras, puras, puras bajaderías ahí Este, siempre estas cosas falsas y que no sé qué rollo Bueno, la investigación se hizo No se encontró falso el video Hasta el momento no se ha podido No, no han podido No se ha podido copiar No se ha podido